Luego de casi cinco horas de bloqueo carretero, la autopista Cuadnopalan, Oaxaca y el distribuidor vial a la altura de la caseta de cobro Tehuacán de la carretera federal México-Oaxaca fue abierta. Lo anterior luego de que se llegó a acuerdos entre representantes del gobierno del estado, una comisión de los manifestantes y también de avicultores que acudieron al diálogo. Tras esto, se determinó abrir la autopista y la carretera federal. En cuanto a la autopista, los manifestantes exigieron que durante los primeros minutos no se cobre cuota por parte de Capufe, de tal manera que hay paso libre a todos los conductores que durante estas cinco horas estuvieron esperando el paso. El líder de Masip, José Luis Leiva Machuca, explicó los acuerdos a los que llegaron. De agenda, de cómo se van a ir solucionando problemas. El primer tema que se va a abordar es aviones anti lluvia. Es el tema primordial porque nos une tanto nosotros como los hermanos que están luchando en Tacotepec. Aviones anti lluvia. Vamos a atrasar la ruta de cómo darle solución definitiva. Se comportaron muy serios en que ahora sí vamos a avanzar, esperemos que sí cumplan. El otro tema que tenemos es la aplicación de la ley de desarrollo rural sustentable para el estado de Puebla. Nosotros, mientras tenemos en Mesa, estamos pidiendo la gobernación que prohíba el sobrevuelo de avionetas. Mientras estemos en diálogo, mientras no estemos seguros quiénes son los propietarios, que los funcionarios prohíban el sobrevuelo. Es el compromiso. El otro tema ya es de nosotros, no de los de Tacotepec. Traemos el asunto sobre la problemática de salud. Abasto de medicamentos a las casas y centros de salud y también la problemática de salud pública de leucemia en los niños, en los infantes. Estamos pidiendo al sector salud que se haga una investigación porque tenemos muchos casos de niños con leucemia en todo el valle de Tehuacán. Entonces, también es un compromiso. Va a estar Secretaría de Salud para trazar la ruta de una investigación, tanto ellos como también nosotros, Coahuacán. Esos son los acuerdos fundamentales. Se comprometen a que las diferentes dependencias van a instalar mesas para ver la demanda social. La demanda social tenemos como los programas de mitigación del campo. Por ejemplo, siembra de agave, en el caso de la mixteca, sequía para los compañeros que no van a cosechar nada este año. Entonces, nos van a instalar mesas en las diferentes dependencias para solucionar la problemática inmediata del campesino. Esos fueron los acuerdos. De aquí, los compañeros de Tacotepec se van a trasladar porque hay bloqueos en las granjas. Entonces, los pollos no han comido. Y le digo, Jorge García de la Cadena, le preocupan más los pollos que la sociedad civil, ¿no? Entonces, nosotros sí vamos a aclarar que la sociedad civil pase, que los pollos. Entonces, ya de aquí se van a trasladar para, principalmente, Tepanco. Ahí están los invernaderos de los chinos, Santa María la Alta, son las granjas. Y de ahí se van para dialogar con ellos. Por su parte, Jorge García de la Cadena, representante de los avicultores, deslindó a ese sector del asunto de las avionetas y se pronunció porque las autoridades investiguen el tema a fondo. Estamos en la misma situación que ellos, que estamos, nos sumamos a sus demandas y a sus denuncias en cuanto a que el tema de las avionetas no somos nosotros los responsables para que ya nos dejen libre y los acuerdos que hicimos ahorita con ellos, pues, para que se sigan, para que se lleven a cabo. El primer acuerdo es que vamos a estar en Puebla el viernes, este, con diferentes dependencias y cada quien haga lo que tenga que hacer y tenga, tenga su responsabilidad cada uno. Pues eso quisiéramos saber. Nadie sabe. Eso quisiéramos saber. Se tendría que investigar, este, el gobierno federal, la Guardia Nacional, no lo sé, algún especialista que lo investigue y que si hay responsabilidad que ahora sí que se llegue hasta las últimas consecuencias, ¿no? Si existe, hay que ver primero si eso existe. Si existe, hay que buscar el culpable, ¿no? Y nosotros nos sumamos a esa demanda. En este momento no sé todavía las afectaciones reales. Lo que sí es la afectación real que ahorita las gallinas están quedando sin comer, sin comer y sin tomar agua. Esa es la afectación inmediata. Lo demás económicamente ya veremos después. Lo más importante es ahorita destrabar el conflicto, sumarnos a su denuncia, a su demanda de los compañeros campesinos para que si hay algún problema de espantalluvias o como le quieran llamar, nosotros nos sumamos a sus demandas y denuncias con todo el rigor de la ley. Gracias.